¿A qué se debió la derrota aplastante que sufrió el PRI? Pésimos candidatos. ¿Amañados procesos de designación? ¿No fueron los mejores? Es decir, ¿qué pasó? Eso es lo que deberíamos estar discutiendo. Abrirnos algo. No sé qué están haciendo en el PAN, ni es de mi interés. Lo que sí es un hecho es que los comentarios en torno a nuestro dirigente nacional y en torno al dirigente nacional del PAN son groseros la mayoría. Pero son de una... Amigos, un gusto saludarlos hoy jueves 13 de junio del año 2024. Pues estaremos hablando de la famosa oposición. Así es, Ángel Verdugo, este analista, anti-AMLO por cierto, dice que la oposición ya chupó faros. Con estas palabras, se dirige a este grupo de opositores que realmente hicieron el total ridículo en estas elecciones del 2 de junio de este 2024. Al parecer, la mayoría calificada que habrá en el Congreso es punta de partida, punta de lanza por la reforma primordial que le da el proyecto de la cuota de transformación al Poder Judicial. Y sí, muy interesante, porque independientemente que vengan las nuevas reformas y que obviamente tendrá mayoría calificada el Congreso, el partido de Morena, pues sale a relucir esto. Esto donde dicen que ya chuparon faros, empezando con el pleitecito que se traen desde hace ratito, Marco Cortés y Xochis Galvez. Los medios tradicionales, los medios conservadores, no han salido a gritar y a decir, Dios mío, este misógino, este lo deben enterrar en el océano. No, claro que no. Entre ellos mismos usan sus tapaderas, sus cochinadas, como dice nuestro presidente López Obrador. Sí, Max Cortázar fue el punto de lanza que dice esto que ven ustedes aquí lo ponemos más claro, a ver si se ve más claro acá, a ver, acá. Esto que ven ustedes, el rompimiento del pan con Xochis Galvez, porque obviamente ella no es panista, ya lo dijo, ella es antipartidista, ella es independiente, ella es de la sociedad. ¿Dónde está la sociedad? Pues ahí está el resultado. La sociedad le puso un estatal quieto y le dijo 35 millones que dimos a Claudia Sheinbaum. Y ahí está el resultado, aplastante, pero aplastante paliza que le dieron a la oposición. Ángel Verdugo comenta, bueno caray, creo que es momento de pues de tomar soluciones autocríticas para que ver que no se han dado cuenta estos opositores, estos opositores de todo el desastre que he provocado. Y es un desastre que he provocado por el simple hecho de abanderar un es una línea de mentiras en contra del presidente que es narcocandidata, que es narcopresidente que, en fin burradas que hicieron estos cuates, aquí lo argumenta Ángel Verdugo. Veamos. Ellos tienen el poder. Pero hay otro elemento que vale la pena comentar. Algo relacionado con los partidos políticos y específicamente diría del PRI y del PAN. La paliza que recibieron ambos partidos es histórica. El PRI en los tiempos que corren le quedan todavía casi cuatro meses a esta legislatura. Lo que resta de junio dos meses y pizcacha. y julio y agosto alrededor de setenta ochenta días. Permítanme. En estos como decía ochenta días los partidos el PRI y el PAN porque el PRD pues ya chupó falos están al menos en el caso del PRI en el PAN ese es problema de ellos enfrascados en unas reuniones con los que triunfaron dicen ellos algunos efectivamente si triunfaron en el caso de los diputados pocos pero hubo pero en el caso del Senado de la República ninguna de las treinta y dos fórmulas propuestas por el PRI triunfó. A lo más que llegaron fue a ser primera minoría es decir quedar en segundo lugar y no muchos. Muy bien. entonces están reunidos los que van a integrar las dos bancadas en diputados y en el Senado y contrataron a ciertos consultores algunos más o menos conocidos como es el caso de Macario Esquetino y dos una persona que ha sido funcionario federal estuvo al frente de la Conducef en el gobierno de Peña el licenciado Mario Di Constanzo y otra persona del periodo Camacho que no lo conocía yo no sé quién será donde están discutiendo los retos presupuestales y cuál va a ser la conducta de la fracción en diputados para que en el presupuesto se incluyan y esto y esto y esto y dice uno ¿tendrán conciencia de la situación real que enfrenta hoy el PRI? y creo que no porque sería trágico que entendiendo la situación todavía finjan de esa manera no tiene la menor posibilidad de la fracción PRIista en la Cámara de Diputados de incidir en el presupuesto de egresos de la Federación si en el más reciente el año pasado la orden tajante de López fue no le cambian ni una coma y el PRI tenía 70 diputados y creo que 113 el PAN y no le cambiaron una sola coma ahora cuando el PRI va a tener 34 35 y el PAN 70 piensa usted que van a tener forma de incidir para designar estas partidas o estos proyectos dice uno ¿en qué están pensando? prácticamente el tema obligado sería hoy ¿por qué perdimos? ¿a qué se debió la derrota aplastante que sufrió el PRI? pésimos candidatos ¿amañados procesos de designación? ¿no fueron los mejores? es decir ¿qué pasó? eso es lo que deberíamos estar discutiendo abrirnos a la militancia pero no estamos ahí o están ahí porque uno no es requerido ahí están ahí ¿cuánto les gusta? 13, 14, 15 para el Senado y 30 50 personas ahí y esto espérense no sé qué están haciendo en el PAN ni es de mi interés lo que sí es un hecho es que los comentarios en torno a nuestro dirigente nacional y en torno al dirigente nacional del PAN son groseros la mayoría pero son de una condena y una exigencia sin sentido por supuesto porque eso es responsabilidad de los militantes del PRI pero planteando que debe presentar su renuncia cosa posición que yo no comparto hay que aclararlo para poder exigir la renuncia del dirigente nacional de un partido uno tiene que militar en ese partido pero eso es aína de otro costal ¿qué va a pasar entonces con los partidos? ¿aceptarán abrirse a la discusión de la militancia abiertamente sin temores a recibir críticas? pienso que no por lo que he visto espero estar equivocado parece que hay la intención de no tocar el tema cuando si el PRI no analiza de manera profunda lo que pasó y plantea medidas innovadoras disruptivas y se lanza de lleno la militancia o una parte de ella la más interesada en los cambios a poner al día al PRI sus documentos sus métodos de elección de los dirigentes de designación de candidatos en pocos años el PRI puede caer en la irrelevancia total ya ahorita casi lo es de 628 legisladores del congreso de la unión el PRI va a tener 50 dice uno pero como como llegamos a eso eso lo tiene que propiciar esa discusión la tiene que propiciar la dirigencia que se expresen los militantes pero parece que no hay disposición alguna al respecto así es amigos Ángel Verdugo es un analista muy serio a ver si pasa eso que dice que no insulten a los presidentes de los partidos él es el primero que está insultando la anticientífica que le pasa también a Ángel Verdugo hay que ser mesurados hay que ser coherentes no solamente es criticar criticar y si es bueno es bueno el análisis es importantísimo un análisis de un proceso de un de un este de un sistema político en este país es muy importante analizarlo y también opinar si con respeto con objetividad y también algo muy rescatable hay que tener en cuenta que estos partidos de producción con mentiras recibieron lo que se me decía una aplastante una paliza si que el pueblo de México les dio un ubicatex si prueba está que ya no se les cree nada buenos amigos y amigas ahí está la información compártanla suscríbanse a su canal Legión Política e igual con Legión Vanguardia y también gracias por su poderoso like yo soy Francis y nos vemos en una próxima emisión adiós